La verdad es que cuando pienso en el estilo de Yasmín, la única palabra que me viene así de pronto es que es muy excéntrica, es súper atrevida con todo, con volúmenes, con estampados, el tipo de faldas, vestidos diferentes, realmente un día la puedes ver de una manera y luego al día siguiente de otra, que no tiene nada que ver, pero siempre es original, muy original y luego también utiliza mucho las chaquetas oversize, con hombreras grandes, le gustan mucho los volúmenes, también se lo puede permitir porque está muy delgada, si fuera un poquito más redondita, tanto volumen no le vendría bien, pero ella por el tipo de cuerpo que tiene, sí que se puede permitir con su figura esos vestidos con tantos volúmenes, esos estampados tan llamativos, o esos colores tan vistosos, ¿no? Luego también utiliza mucho los pendientes y luego también decir que para el pelo, cuando yo la conocí llevaba una melena y le quedaba muy bien, además me gustaba mucho porque, no sé, a veces las mujeres siempre llevan el mismo pelo, entonces cuando ves a alguien que lleva un pelo un poco diferente, pues a mí por lo menos me llama la atención y es un punto positivo a su favor. Pero desde hace unos años se ha cortado el pelo y a mí me encanta, de hecho me gusta más cuando lleva el pelo corto, que ya no es tan tan corto como últimamente, últimamente lo lleva muy cortito a los chicos, y yo también he llevado ese pelo y me gusta, pero creo que le favorece mucho más cuando lo lleva un poquito más largo, no tan cortito. Bueno, ahora llega mi turno. Os aviso de que yo no tengo un estilo tan llamativo, estridente, alocado como el que tiene Jasmine, yo soy bastante más sencilla, pero bueno, dentro de lo que tengo en el armario voy a intentar imitarla un poco, a ver qué os parece. ¡Gracias! Para intentar imitar el estilo de Jasmine me he puesto unos pendientes grandes, que es lo que suele llevar ella últimamente, y además me he puesto la chaqueta de mi novio porque ella tiene ya chaquetas masculinas con hombreras muy grandes y yo no tenía ninguna, así que le he tomado prestada la chaqueta a mi chico, espero que no le importe cuando vea el vídeo, y un vestido que tengo que es así estampado, va un poquito ancho, junto con los vaqueros y los botines con tacón, lo ideal hubiera sido unos botines blancos, que es lo que más lleva en esta temporada, o unos rojos, pero bueno, no tenía, así que con los botines negros, que es un poco el estilo de ella, yo creo que queda bien. Además, también deciros que, bueno, lo llevo así para darle la imagen de ella, pero lo voy a poner ahora con mi propia chaqueta, porque así sí que me lo podría poner para salir a la calle, perfectamente. Esperad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido más o menos acertado lo que he elegido dentro de mis posibilidades para intentar imitar a Yasmin. Si os ha gustado, darle a me gusta, podéis compartir con vuestros amigos, y sobre todo dejar comentarios acerca de qué os ha parecido, porque me encantan los comentarios, leer lo que pensáis acerca de los vídeos, y en este caso acerca de lo que yo he podido hacer con mi ropa para intentar imitar a Yasmin. Bueno, pues nos vemos el próximo martes, recordad que si no estáis suscritos, os podéis suscribir aquí abajo, en el botón rojo, y nada, nos vemos pronto. Un saludo a todos y muchos besos. No es grande como las que suele llevar ellas.